Muy buenos días, amigos. Hoy vamos a ver los canelones más rápidos que has visto en tu vida. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Verdad que a todos nos encantan los canelones? Buenísimos para compartir en familia, pero prepararlos es toda la mañana en la cocina. Hoy vamos a ver una forma de hacerlos que los vas a tener listos en menos de la mitad del tiempo y además le va a gustar a todo el mundo porque mira los ingredientes, van a ser de pollo y setas que estamos en plena temporada y están en todo lo suyo. Menudos canelones que vamos a preparar. Vamos a empezar. Ya verás que van a ser súper rápidos. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pan en daditos porque lo vamos a poner a remojo. Y lo vamos a humedecer con un poquito de leche, solo un poquito de leche, ¿ves? Porque el resto de la leche lo vamos a guardar para hacer la bechamel. Así, que la absorba muy bien. Bueno, queremos conseguir una farsa bien cremosa y para eso este pan nos va a ir fantástico. Vamos a poner a cocinar la cebolla. Mirad, aquí tengo una cebolla bien hermosa. Yo ya me he adelantado y la he picado un poquito a cuchillo, pero esto lo puedes hacer con un robot de cocina. Ponemos a calentar una sartén y echamos un buen chorrete de aceite. Y ahora vamos a poner a pochar la cebolla con un poquito de sal. Mientras la cebolla se pone blandita, vamos a trocear ya nuestras pechugas de pollo. Dos pechugas hermosas. Yo voy a preparar unos cuantos calenones. Mirad qué cosa más fácil, porque lo voy a cortar así. Filetes gruesos, como de un dedo de grosor. Lo voy a salpimentar. Así, bien salpimentado. Por un lado y por el otro. Y ahora lo voy a colocar en este platito y me voy a enjuagar la tabla. Ya sabes que esto es muy importante siempre que manipules pollo. Vigilando la cebolla. Además, pues vamos a preparar las setas. Estas setas yo ya las he limpiado antes. Les he quitado un poquito la tierra con el cuchillito y con un trapo húmedo, porque a mí no me gusta meterlas bajo el grifo del agua, siempre cuento esto, las he limpiado así un poquito. Estas son las setas que compré en el mercado el viernes. Además, en casa yo tenía unos champiñones y voy a aprovechar para trocear todo un poco. Me encanta comprar estos surtidos de setas que los tenderos del mercado van limpiando. Y los trocitos de las setas que están bien, los juntan y los venden así a peso. Me encanta porque lleva de todo. Mirad, aquí hay de todo. Hay chantarela, hay un poco de trompeta de los muertos, hay boletus. Mirad, esto es boletus. ¿Lo veis? Y el sabor promete ser espectacular. Espectacular. Fíjate muy bien en el punto de la cebolla, porque está a medio hacer. Está transparente, que se suele decir. Y ahora ya vamos a echar la carne en la cebolla. Nuestro pollo. Subimos un poquito el fuego y lo vamos a dorar para que nos suelte ese caramelo, esos jugos tan ricos que le van a dar sabor a nuestros canelones. Vamos a aprovechar para ir adelantando la bechamel. Una bechamel básica, leche, mantequilla y harina. A mí me gusta hacerla con la leche bien caliente, así que ponemos la leche ya a hervir. El pollo empieza a tomar colorcito, todo está cogiendo ya un bonito color dorado y vamos a agregar el vino, vino blanco. Así. Inmediatamente después vamos a echar ya nuestras setas. Y ahora va a empezar a oler esto también, que van a venir los vecinos, dulce miel y todo el mundo a ver qué estamos cocinando. Ya sabes aquello, ¿no? Los vecinos te pedirán la receta. Agregamos un poquito de sal para que todo lleve lo suyo y también un poquito de pimienta, como no. Y ahora sabéis qué vamos a hacer. Vamos a bajar el fuego, tapar esto y dejar que cocine por 10 minutitos. Las setas van a soltar su jugo y van a cocinar el pollo para que quede bien blandito. ¡Mira quién ha venido! El vecino más guapo del barrio. Dulce miel, la leche que se me va, ¡mira! Madre mía, me vienes aquí para entretener. Si se me llega a salir la leche, te cojo de las orejas así para arriba, me cago en... Vamos a poner ya a cocinar la mantequilla. La fundimos y rehogamos la harina muy bien. ¡Hala! Así, a rehogar. Cocinamos la harina por 5 minutitos al menos. Con la harina bien rehogada vamos a ir echando leche. Poquito a poco y removiendo. Mientras vigilo la bechamel, vamos a ver cómo va nuestro ragú de pollo. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Ay! Esta bechamel ya la tengo cocinada. ¡Mira qué pinta tiene y qué fina está! Apagamos el fuego y la vamos a poner a punto de todo. Vamos a ponerle sal. Vamos a ponerle pimienta, en este caso blanca. Y vamos a ponerle algo que no puede faltar en ninguna bechamel y es que lleve bien de nuez moscada. ¡Hala! ¡Mmm! Me encanta la bechamel. ¡Está perfecta! Le vamos a poner un poquito de mantequilla para que no nos haga costra. Así, en la superficie y también por las paredes. ¡Hala! Ya está. Vamos a ver, porque creo que ya tenemos nuestro ragú listo. Y lo más importante, tenemos el pollo bien cocinado. ¡Perfecto! Apagamos el fuego y le vamos a poner el pan este que teníamos aquí remojado en leche. Ya tenemos listo nuestro ragú para pasar por la picadora. Oye, cada uno que utilice la picadora que tiene, yo uso esta. ¡Un robot para procesar! Lo voy a procesar a golpes cortos. Uno poco quiere una pasta demasiado fina. Quiero que tenga un poquito de textura. Y le vamos a ayudar un poquito a la cuchilla. Esto ya se va amalgamando. Le voy a dar otro golpecito. ¿Lo veis? Se ven los trocitos. Porque qué cosa hay más agradable que estar comiéndote un canelón y encontrar un trocito de seta que dices, ¡ay, qué rico! Bueno, quiero que te fijes muy bien en la textura de nuestro relleno. Mirad, es una cosa cremosa, pero puede ser que la tuya pues te haya quedado un poquito más seca, más gruesa. ¿Cómo podemos arreglar esto? Pues coges un poquito de bechamel, le echas una cucharadita que a mí no me hace falta, pero bueno, para que veas, lo voy a hacer así. Mezclas y ya tienes tu farsa mucho más, ¿lo ves? más cremosa. Y ahora vamos a rellenar nuestros canelones y seguro, seguro que algún listillo ya está diciendo, Guille, que se te ha olvidado cocer la pasta. ¡Ay! Ahora verás lo que vamos a hacer. El truco del truco. Mirad, unas lonchas de jamón dulce, jamón de york. Vas al carnicero, le dices que te lo corte y esto es tamaño canelón. Es que lo venden así ya, mirad. Y ahora solo tenemos que montar los canelones como si fueran los tradicionales con pasta. Pero en cuánto tiempo hemos hecho estos canelones, fíjate el tiempo que nos acabamos de ahorrar. Además de que así a los niños les encanta y a todo el mundo ¿a quién no le gusta el jamón dulce cocido? Voy a probar la farsa que no lo he hecho, me acabo de acordar. Ya sé que le falte alguna cosita. Y ahora todo lo que tenemos que hacer pues ir rellenando. Con dos pechugas de pollo podemos preparar canelones en menos de una hora para toda la familia. Eso no es una ventaja. Tenemos que poner bien de relleno y hasta el borde para que se queden bien llenos. Y ahora pues los enrollamos con las manos bien limpias, cada uno con las suyas. Si lo haces dentro de una manga pastelera tú metes el relleno ahí y haces unos churrillos que llegan justo de punta a punta y todo es perfecto. Yo es que no tengo manga, chicos. Voy a poner un agucho en el canal para comprarme y una manga. Venga, todos a colaborar. Venga. Nunca fue tan fácil hacer canelones. ¿Verdad que sí? No te he contado una cosa. Así, tal cual están, los puedes congelar. Imagínate, bien separaditos en el congelador y cuando quieras hacer canelones ni siquiera los tienes que descongelar. Coges un poco de bechamel al horno directamente a gratinar y los tienes listos en un momento. Prepáralos con antelación. Mira lo que pasa con nuestra bechamel cuando remueves así un poquito y le has puesto mantequilla como yo por encima que vuelve a recuperar la cremosidad. Y en una fuente para llevar al horno ponemos un poquito en la base de bechamel. Y ala, a colocar canelones. Last Christmas I'm keeping up En mi casa ya empieza a oler a Navidad. Me encanta en Navidad. ¿Lo he dicho alguna vez? Bueno, esto te juro que no estaba preparado. Mira, mira, y este va a ir un poco apretado pero me cachis en la mar que lo meto ahí. Así que no hay excusas. Todo el mundo puede tomar canelones, a preparar canelones. Vamos a nappar muy bien así con la bechamel por encima. Queso de fundir. Así, abundante. Y ahora os contaré lo que va a pasar. Yo esto lo estoy preparando para la comida de mañana que espero a la familia y yo no tengo más que sacarlos del frigorífico que es donde los voy a guardar y gratilarlos. la ventaja de poder prepararlos con antelación. Así que los voy a guardar muy bien. Filmados y mañana te cuento cómo los terminamos y lo vemos. A ver, que no tienes que venir mañana al canal. A ver, piensa un poco. Que yo ahora los guardo y dentro de... Ahora salimos ya con los canales. ¿Lo has entendido que no hay que venir mañana? Vale, ya verás cómo queda. ¡Uh, qué ricos! Ventajas de los platos que puedes preparar con antelación. Ya es domingo, ya es domingo y tengo la comida lista. Te voy a contar lo que he hecho. Hace un ratito lo he sacado del frigorífico porque lo voy a meter al horno. Entonces, claro, el choque térmico es muy fuerte. Entonces, lo dejo a temperatura ambiente, tengo el horno precalentando, lo voy a meter ya cinco minutitos a 180 que se caliente bien y luego lo vamos a gratinar. El resultado, espectacular. No te vayas porque te voy a contar una cosa. Esta semana quiero dar las gracias especialmente a África de León, Jesús Gutiérrez y nuestro querido Bulele, un clásico del canal. Eres un campeón. Gracias a vosotros este canal sigue creciendo. Gracias a esos cafés que me invitáis. El Super Thanks y este canal se está haciendo muy grande y a ver si llegamos a 500.000 en Navidad. Venga, todos, vamos ahí. Venga, muchísimas gracias. Tiarara, tiarara, tiararirarirora. Mira, mira, está recién hecho. ¿Lo veis? ¿Veis cómo hierve? Me gusta utilizar el pírex porque retiene el calor y aguanta un montón de rato y así puedo servir y está caliente hasta el final. Vamos a ver estos canelones. A ver, tanteamos un poquito y hasta la mitad aproximadamente. Madre mía, menuda ración que te estás poniendo. Guau. Mira esto, mira esto. vayan pasando otra ración. Así. Oh, madre mía. Bueno, que no los voy a servir todos, vamos a probarlos. Le ponemos una hojita verde. Ala, ya podemos probar. A ver. Mira, eh. Guau. Con la bechamel, qué cosa más rica, señor. Guau. Qué sabor, qué sabor. Tienes que probarlo. De qué forma más fácil podemos tener preparada una comida de fiesta con antelación, porque dime tú a mí que esto no es una comida de fiesta. Queridos amigos, seguimos viendo recetas chulas para días especiales. Cocinar poco, disfrutar mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. A tu salud. Chau. Música Quisiera. Quisiera. Quisiera.